Ya estamos de vuelta y ahora sí unas salchichas a la italiana, pero las vamos a hacer con tripita y todo el rock and roll como se deben de hacer para que no ahí digan que hay que qué onda. No, hacer embutidos es muy divertido y pues hoy vamos a divertirnos con unas salchichas a la italiana, así que ahí les dan los ingredientes de esta receta. Para esta receta vamos a utilizar un kilo de carne de cerdo molida, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de albahaca, dos cucharadas de chile de árbol quebrado, dos cucharadas de hierbas finas, sal y pimienta al gusto, media taza de vino blanco seco y tres metros de tripa natural y limpia. ¿Quién se pone para las tripas? ¿Quién se pone para las tripas? ¿Unas tripitas? No, sí, pueden necesitar ayuda, neta van a necesitar ayuda, ¿eh? ¿Saben qué? Les digo una cosa, ya se fueron todos a esconder, ya no está ni el Richie, ya se fue la Fabi. ¿Rox quién sabe dónde está? Rose, Ivette. Bueno, aquí está el Rambito, Rambito, ¿tú me ayudas? ¿Sí me ayudas? Ay, bendito sea Dios, porque entre que pone, abre la tripa y pone... No se puede, no, sí, ya trae las tres lavadas, las trae limpias porque vamos a manipular, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, ok, en ese caso no me preocupo. Es muy padre hacer embutidos, a mí me encanta, hace poco fuimos a Canadá, si ustedes bien recuerdan, y fuimos a un lugar que se llama The Mildred's Kitchen, donde nos hicieron un platón de embutidos, no sé en qué cosa tan deliciosa nos aventamos, riquísima, y eran embutidos que estaban hechos en casa. Ahora, entonces, aquí lo padre es que, no sé, me llamó la atención, son tan fáciles de hacer, que este definitivamente yo tenía que compartirlo con ustedes, porque ustedes lo pueden hacer en casita, y les sale más barato a veces que ya comprar la salchicha italiana hecha, y son bien ricas, son deliciosas. Bueno, vamos a poner un poco de carne molida de cerdo. A esta carne le vamos a agregar polvos de ajo, polvos mágicos. ¿Cómo dirías, Max? ¿Cómo dirías como los herbaros? Polvos mágicos. Baratos, baratos. También vamos a poner un poco de hierbas finas y albahaca. Vamos a agregar también el chile triturado. Y también vamos a poner un poco de vinagre. Vénganos. Ahora, vamos a hacer una, vamos a poner un poco de sal y pimienta, porque ya se me la llevaron. Pero sí, sí, Max, sí, sí, pueden poner piñones, pueden poner pistaches, nueces, almendras, macadamias, lo que ustedes gusten, y lo pueden rellenar, y luego hasta lo pueden ahumar, si quieren, en el horno con tantita madera. Ahí lo dejan ahumar tantito, y ya después lo guisan, no saben qué cosa, oye, con un vino tinto, ¿no? Sí, sí, gracias. Un vinito tinto mexicano, o un blanco mexicano, que hay uno delicioso que les recomiendo que se llaman, ¿no va? No, 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 no. Méndigo. Ahí está. Bueno, ya echamos todo, vamos a usar la mano para mezclar bien esto. Ahora, ustedes lo pueden dejar marinar esta mezcla, no sé, en el refrigerador si quieren una noche, si quieren dos horas, si no quieren refrigerar, no la refrigeran, como ustedes prefieran. La otra opción es dejarla, pues ya refrigerada dentro de las tripas, ya unos días, y con esto, pues ya se aseguran de que la marinada ya viene adentro de las tripas, entonces todo el sabor se encierra. Yo es lo que les recomiendo, la verdad. Bueno, ya aquí está todo mezclado, y ya me voy a enjuagar las manos tantito, para empezar a rellenar las tripas. Muy interesante, no saben qué cosa tan divertida, pero ahora sí, chavos, ¿quién me va a ayudar, eh, neta? ¡Richi! ¡Richi Rich! ¡Ándale! Les presento al mejor amigo de Netito. ¡No, no! ¡Es Ricky Rich! ¡Señoras y señores! ¡Bravo! Él y Fabi son los que me ayudan a hacer toda la producción, pues aquí, atrás, bambalinas, son los que no se ven. Así es. Pero, pues, los que hacen todo, ¿verdad? Hacemos todo. Hacen todo. Poquito. Poquito, ay, sí, todo. Bueno, vamos a... ¿Qué haces? Vamos a hacer una cosa. ¿Tú abres las tripas y yo las relleno o qué? ¿Te parece? A ver, vamos. Nada más quiero enseñarles, hay que buscar la puntita, y luego de aquí irle... Ustedes ya le pueden ir abriendo a las tripitas y de aquí van metiendo. Entonces, ¿qué tal, eh? Y aparte es bien resistente. Bueno, a ver, ahí te va tu tripa. Sin alburs. Y yo, mientras aquí, voy a agarrar una bolsa. Ustedes, si quieren hacerlo en casa, en duya, en lo que ustedes prefieran, usa delante, ¿no? Vamos a tomar una cuchara y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poco de carne aquí en la bolsa. Se dobla la bolsa así para que sea más fácil rellenar. Y... ¿Cómo vas de tus tripas? Bien. Y bueno, entonces ya aquí lo único que vamos a hacer es cerrar la bolsa. Vamos a bajar un poco la carne. Ahí está. Y ahora ya lo único que vamos a tener que hacer es aquí arribita, le damos una pequeña vuelta en el dedo. Así. Y jalamos, ¿ok? Y ya con esto, ahí les va otra vez. Así. Y ya con esto ya podemos exprimir bastante bien la carne. ¿Cómo vas? ¿Listo? ¿Ya le hiciste el nudo? Ok. Ya, ya, ya aquí, el Ricky ya le hizo un nudo acá, a la tripa. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, vamos a empezar a rellenar. Espérate. Hay un poquito más gruesa, ¿no? Un poquito más gruesa. Eso me empujó. Ahí está, espera. ¿Qué tal se vea en cuadro esto, eh? ¡Provecho! Bueno, ahí está. A ver, tú... A ver, agárrate la tripita. Vamos a... Así. El chiste aquí ya es empujar a hacer el grosor que ustedes quieran de la tripa. Oye, esto sigue bajando, ¿eh? ¿Ya llegó el nudo? Pues hay que jalar toda la tripita. Y el chiste... Ahí está. Ahora sí. Ya llegó al nudo. Y mira... ¡Ah! Ya se deshizo el nudo. Ahorita lo volvemos a hacer, no pasa nada. Y esto ya lo dejan marinar en su refrigerador y ya luego nada más lo tienen que asar en un sartén. Y queda delicioso. Gracias, Ricky. Así. Gracias. Bye. Gracias, chavos. Vamos a un corte. ¿Qué tal, eh? Somos unos maestros. Voy a sacar un poco de carne porque de plano no puedo hacer el nudito. Pero con esto vámonos a un corte. Regresamos. No te vayas.